Jóvenes que, ya sabemos, generan aglomeraciones. Según los infectólogos, son el gran factor de contagio de este verano. Y sobre todo en las playas. Los móviles de muchachos y chicas en las playas están saliendo medio accidentados. Porque los pibes, no solo que no retroceden en su idea de aglomerarse en las playas, sino que refuerzan la idea y le dicen a los conductores, pero vení, vení a darte interrupción con nosotros. Si bien la cuarentena fue larga y tediosa, ya en plena temporada de verano queda claro que la pandemia sigue siendo una cruel realidad. Mientras COVID se sigue esparciendo sin atenuantes, no son pocos los adolescentes que andan de fiesta en fiesta sin ningún tipo de cuidado preventivo a la vista. Pero además, la monada juvenil está picante. A cada paso se multiplican los pibes y las pibas que no quieren saber nada, de nada, de nada con rescatarse ni un cachito. En fin, ojalá que todo salga bien, doña, qué sé yo. ¡Mire! Seguimos con la pandemia de pelotudos. ¡De la conchita humana! Siguen las fiestas clandestinas. En este caso, ocurrió... En Charomejó, también en la costa atlántica, ahí un grupo de jóvenes se había reunido. ¡Puuh! ¡Yo puedo creer! Comenzó a haber una pelea allí entre ellos. Parece un tumulto y no hay uno que pegue una buena mano. Y cuando llegó la policía... ¡Oveja descarriada eres tú! Fueron recibidos en apedradas, ¿no? Bueno, marche preso, flaco, pero no marche preso seis meses. Marche preso treinta años, flaco. ¡Último momento! Chocaron dos putos en rollo. Descontrol total en Pinamar. ¡A cruzar los dedos! Y escuchen, escuchen. La verdad que la vacuna ya está... Ah, mira. La gente viene de puta, está acá, está divirtiéndose. ¿Quién es? Y la verdad que lo demás no importa. Y la verdad que lo demás no importa. ¡Qué pelotudo! Lo que la gente se contagie, se vive una mortalidad del 5%, menos del 5%. ¿Qué te comiste? Jonathan. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? La gente se va a morir. Y si te tenés que morir, te morís. Pero esto es así, la vida es un ciclo. ¿Y si esto que decís le pasa a tu papá o a tu mamá? ¿Por qué le contestan? Yo creo que la gente tiene que divertirse y tiene que vivir. Si no vivimos, nos morimos. Yo no voy a existir, yo voy a vivir. ¿Cómo? Yo no voy a existir, yo voy a vivir. Esta es una frase descomunal. Nos vamos a poner resistencia. Perfecto. Porque no somos ningunos boludos. ¿Vos querés ser una rata? ¿Vos querés ser una rata o querés ser un humano? Si vos vivís encerrado por un virus, sos un cobarde. ¿Yo? Ah, está bien, está bien. El alcohol, una de las cosas que produce es desinhibición. Baja las defensas, baja los criterios de cuidado. Y se nota mucho. El alcohol hace que no se tomen los recaudos, se saca el barbijo, por lo tanto aumenta claramente los riesgos. ¿Lo entendemos? A ver, ponemos para acá. Pronto, la indignación de Mika Tinelli por las fiestas en la playa. No aprendimos nada. Púsica maestro, ¡vamos! Un tema que me tiene un toque indignada, un toque no bastante. Hablando de chetos. Estoy viendo el quilombo de las playas, de las fiestas clandestinas. Un año de mierda. Este filtro me hace como la boca grande. ¿Qué tiene que ver? No aprendimos nada, no sirvió de nada todos estos meses. Es verdad. Y la cosa no termina acá. Ayer estaba muy tranquila, viste, en mi departamento, escuchando la nota que estaban haciendo y la verdad que quedé indignada. ¿Qué personalidad que tiene? Primero, que tienen como 50 años y se están peleando, están peleando. Pero Pauli, 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 escuchame. Pauli, Paulita. Cuidado. Son los menos indicados para decirlo cuando vos acabas de decir que estás en un piso con 10 personas, entonces... ¿Cómo pegas? Pauli, 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 escuchame, escuchame, Paula, Paula. ¡Basta! Estoy en un piso con 10 personas que tiene 200 metros cuadrados y estamos todas a 2 metros de distancia. ¿Te quedó claro? Licenciado. ¿Qué? Estamos dando más rating que es Masterchef. ¡Vamos, vamos! ¡Chao, chao! Él es Dormán. ¿Y puede haber más? Tremenda fiesta clandestina. ¡Oh, no! En playa de los hippies. ¡Ahí voy! Había una fumata como en las películas. ¡Están hablando en paso! ¿Qué es eso? ¿Un motor gasolero que tiró ese humo? No sé. ¿Cómo llegó hasta ahí? Música tenía, así que tan, tan hippie no era. Ramita, el superhéroe canábico. Me parece como muy mucho, si no es una fogata, chicos. Si no es una fogata que están quemando unos aumerios. Es como un montonazo todo. Son drogones. ¿Se quedaron con Seth? ¿Quieren más? Este yate casi se hunde. Era una fiesta clandestina. ¡Qué árbol! Y este yate, yo no veo dos metros. Eh, no. Había como una necesidad enorme de celebrar el adiós al 2020 y la bienvenida al 2021 como si fuera un hormiguero. ¡No lo puedo believe! De esta manera vemos como en distintos lugares de la patria la gesta veraniega se va transformando rápidamente en un jolgórico covidero juvenil. Por ahí se ponen las pilas y empiezan a tomar conciencia de la situación. Pero por el momento se puede apreciar que sobran muchachos y muchachas enfocados en la más despreocupada pachanga. Y encima se lo ve con cuerda para rato. Yo, por lo que haría con las aglomeraciones de jóvenes en la playa, yo te lo llevo a Coco Basile a toserles en la cara. El Coco ha chupado tanto alcohol en la vida que en lugar de contagiarte te desinfecta. Lo llevas al grupo de ahí y te dice... ¡Ja, ja! Te tira talco además. Te tira talco. Lo que podemos... Así, una idea de este modesto programa, ¿no? Que por ahí quede grabado. Las fiestas clandestinas... Alguna fiesta clandestina va a terminar en desastre. Porque todas las reglamentaciones respecto de seguridad, de salida de emergencia, de metro cuadrado, según personas, según metro cuadrado, que se le exige a los boliches, por supuesto que no responden a este tipo de fiestas que se hacen en una casa, en un galpón, donde no sabes por dónde te escapas. Dios no lo quiera, pero algún día vamos a ver un desastre. Y después caerá el intendente porque se le pasó a él. Es un aviso. Y lo más triste es que no aprendemos de los errores. No nos olvidemos que venimos del caso Villagésil, que si bien fue en un boliche, este descontrol de la nocturnidad, sobre todo en la costa bonaerense, viene de años. Yo fui uno de los que durante muchos años decía que en este país se perdió el respeto por la autoridad. Y muchas veces fui criticado por... Y lo sostenés. Y lo sostengo, olvídate, olvídate. Donde en este país se hacía uso de las frases, somos desobedientes, no tenemos límites, y eran premiados con publicidades y con tapas de revista. Ahora esos medios que criticaban a los que alzábamos la voz, son los que quieren imponer un control que no se hace de un día para el otro. Este descontrol viene desde hace años, no lo imponés ni con una campaña ni con una publicidad. Bueno, pero tenés que también aprender a comunicarte con los jóvenes. Porque no todos son unos burros y no todos son unos inconscientes. Hay gente que ha estado mucho tiempo encerrado y es lógico que quiera estar con sus pares. Pero no son solo los jóvenes, ¿eh? El aumento de los casos está. No son solo los jóvenes, Lola. Lo que más ha aumentado ha sido entre los 19 y los 29. El grupo de pares en la adolescencia y la primera adultez es fundamental. Ellos necesitan relacionarse. Han estado encerrados mucho tiempo y me parece que el momento de libertad que les hemos dado, se lo hemos dado mal. No les hemos dado, digamos, las herramientas para que se puedan juntar de forma segura. Y los atacamos, entonces. Está bien que muchos están haciendo barbaridades, seguro. Que van a irse con el COVID de vuelta a sus casas y van a contagiar a sus abuelos también. Y bueno, Lola... Pero la realidad es que tenemos que encontrar una manera... Para eso hay legislación vigente, que hay un mínimo de ley para un máximo de libertad. Acá hay el tema que no se cumple el mínimo de ley. Pero no ahora, en enero de 2019. Esto fue así durante... No tomen el periodo del tiempo que ustedes quieran. No, 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 Walter. ¿Cómo que no? En esto también estoy con Lola. Hubo mucho tiempo que los jóvenes cumplieron y hicieron un esfuerzo, creo yo, importante. No estoy de acuerdo con esta cuestión de ahora me revelo y hago lo que quiero. Porque la verdad que no es un mensaje que esté bueno. Y además, esa cuestión de creerse superior que muchas veces tienen, que cae un poquito soberbio, me molesta. Ustedes tienen 50 años. Bueno, pero es la condición del joven. Pero Beto, ¿crees que el adulto es un dinosaurio, que está perimido? Pero si vas a la salada, o a la costa de Quilmes, o a la costa de la zona norte, no son solamente los jóvenes los que no cumplen ninguna legislación. Es verdad. Somos todos parte de la comunidad. Bueno, pero en este momento los señalados son ellos. Adultos que no se cuidan, ya sabemos que no hay. Pero en este momento los que están señalando son ellos. Yo me pregunto por qué no les damos herramientas. Yo la verdad que no soy experta en esto. Pero digo, gente que pueda repartir barbijos entre la gente que está en la playa. A leccionar a los chicos, chicos, por favor, sepárense, no se junten. Lo único que debemos implementar es cuatro ciclomotores con policía. Que no pisaron un bebé que estaba enterrado en la arena porque Dios fue grande. Tampoco parece la mejor idea salir con ciclomotores. El piedrazo de Claromecó, Claromecó era una paz, Claromecó de una mar, cero incidentes tenía. Bueno, todo este descontrol se llevó a puesto a Claromecó y a todas las localidades que no tenían este tipo de conflictos hace unos años. Y que ustedes me miran como si fuese un bico raro. Walter se puso la gorra más que nunca, oigo. No, yo no. Ahora son los libertarios o los progresistas de los noticieros que quieren poner el toque de qué, de que no salga nadie. Me ponían la marcha, el año pasado también me la ponían, ¿eh?